La Red Internacional de Derechos Humanos se realizó un webinar en lo que se abordó el entorno al Estado de Derecho y la institucionalización de la represión en Nicaragua, en la que también se aborda la situación de los 110 presos políticos. Son, en primer lugar, las detenciones arbitrarias. Igual, esto es desde el 2018, entonces me imagino que es bastante conocido entre el público que estamos aquí, pero hay que mencionarlo, ¿verdad? Es la naturaleza arbitraria de las detenciones, el hecho que son detenidos sin orden de captura o que la orden de captura sea girado por un delito que definitivamente no es el que haya cometido el detenido. Vemos una violencia a veces brutal, y diría muchas veces brutal, durante la detención, sobre todo el momento de la detención y el traslado del interno a la estación policial. En eso cabe destacar sobre todo la violencia que es utilizada en el chipote, que es una cárcel policial, y también en las subestaciones o las estaciones policiales de Masaya, de León, de los diferentes departamentos, pues que hay un uso de violencia desproporcionado en contra de los presos políticos. Luego eso se convierte, y a veces esto depende, ¿verdad? Si es previo al juicio o posterior al juicio, pero vemos también la incidencia de torturas y abusos físicos o psicológicos a los internos, los detenidos, o mejor dicho, secuestrados políticos, que luego son sujetos a un proceso judicial, a veces exprés, o sea, mucho más rápido de lo normal, en un sistema judicial completamente politizado, donde se le presentan pruebas falsas o se le fabrican pruebas, donde hay testimonios muchas veces de los propios policías que los detuvieron, que a veces son contradictorios entre sí, que no se le permite a la defensa presentar sus propias pruebas o sus testigos, y donde en algunos casos se dan sentencias exageradas. En el webinar participó Denise Darce de la CPDH, en el que abordó sobre las recién leyes aprobadas, y una de ellas, la de agentes extranjeros. La utilización del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correo para poder operar, y parte de las obligaciones de las empresas nacionales es cumplir con el ordenamiento jurídico nacional. En esa lógica, si la Policía Nacional pedía esa información, una empresa bien podía decirle a la policía que legalmente no estaba obligada a facilitar esa información, sin embargo, ahora con la ley de ciberdelitos, sí, cualquier empresa tiene la obligación, y no solamente de dar información de lo que estoy haciendo, sino de lo que hice un año atrás, porque la disposición... El webinar que se dio en el marco de la presentación del informe de la alta comisionada de la ONU ante el Consejo de Derechos Humanos sobre la crisis que atraviesa el país desde el 2018. Noticias 12, Darlen Tellez.